Ani, ¿crees que conoces a tu bebé? Me preguntó una vez mi mamá, mientras lo sostenía en la maca, me decía y lo abrazaba. Y me dijo, ¿tú crees que lo conoces? Le dije, sí mamá, lo conozco. Y yo pensaba que era mito eso de reconocer el llanto, pero hoy te puedo decir que sé cuando llora si es por hambre o si es porque tiene frío. O si le duele algo. ¿Y tú lo quieres mucho? Me dijo mi mamá. Le dije, sí mamá, lo amo. Nunca pensé que pudiera existir este amor, este amor realmente incondicional. Y entonces me dijo, pues así como tú conoces a tu bebé y como tú amas a tu bebé, yo te conozco a ti. Pero multiplícalo por 30 años. Cuando a ti te pasa algo, yo ya lo sé. Y en eso me solté llorando y le dije, mamá, ya no quiero estar ahí. Ya no quería seguir con el papá de mi hijo. Santiago tenía tres meses, había estado viviendo con él y ya no quería. Ya no podía seguir ahí. Y me dijo, esta es la casa de Santiago y tu casa y puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y bueno, me lo tomé muy en serio y me quedé 10 años en casa de mis papás. Yo estudié ciencias de la familia en Monterrey y terminé la carrera en México. Después hice una maestra en Educación. De niña siempre quise ser mamá y maestra. Empecé a dar clases en la Universidad de Anáhuac a los 22 años. Y trabajaba como prefecta de disciplina en una secundaria y prepa aquí en la ciudad de Cancún. Cuando me embaracé, me corrieron del trabajo. Y pasé un año en la casa cuidando al bebé, haciendo estimulación temprana con él. Mi hijo gateó a los cinco meses, caminó a los nueve meses de tanta estimulación que le di. Y al año, más o menos, empecé a buscar ya opciones y fui a una escuela en donde había estudiado mi hermano. Yo soy gémala, tengo una cuata y tengo un hermano al que le llevo 10 años. Y fui a buscar trabajo, a pedir beca para mi hijo y trabajó. Y me dieron las dos cosas. Empecé a trabajar ahí. Y de pronto, una maestra llegó y me ofreció un catálogo de Natura. Y le compré dos cremas. La de los pies no me gustó, la de las manos sí. Y entonces yo le dije, ¿por qué no me inscribes? Yo en la universidad estaba inscrita en Oriflame. Y vendía muy bien. Le vendía a las maestras, a las secretarias, a mis amigas. Y con ese dinero me iba el fin de semana de viaje y de fiesta. Y ella me dijo que no, que no se podía, que era muy complicado, que el producto venía de Brasil. Y que, pues que a ellas se lo mandaban de México. Que no, que no se podía eso de inscribirse. Saludos a todas. Gracias por conectarse. Denle, compartir al video para que tus socios también estén aquí. Se enteren de quién es Ana Pérez Prio. Entonces, pues no, no me quiso inscribir. Y en eso recibí una llamada de una amiga mía, Carla Vanessa, que vive en Guadalajara. Y me dijo, oye, Ana, ¿te acuerdas de Oriflame? Sí, claro. Le dije, justo hoy, no me lo vas a creer, pero se me terminaron mis cremas. Yo nunca dejé de usar las cremas de Oriflame. Mi mamá estaba inscrita cuando yo estaba en la universidad. Y nos las ingeniábamos para cada vez que regresamos a Ciudad de México, ir a la tienda, comprar los productos y traérnoslos. Entonces, yo voy a cumplir 42 años este año. Y yo desde que estaba en la preparatoria, que tenía 17, 16 años, uso los productos. Entonces, dije que sí, que claro que. Y ese día, no me vas a creer, pero ese día se me acabó la crema de día. Yo usaba Royal Velvet y me duraba años, porque pues mi piel siempre ha sido mixta y yo usaba la línea de Royal Velvet. Entonces, me duraban años los productos. Pues me duraban mucho más los productos, ¿no? Entonces, en esa época me mandó por DHL. Hola, Amérida. ¿Cómo están? A toda la República y a nuestros amigos que nos ven en Sudamérica también. Saludos. Mi amiga, Carla Vanessa, me manda por DHL el catálogo. Luego, no te vayas a reír, pero hace 10 años no había página web de Oriflame, no había aplicación, no había WhatsApp. Empezaba el Facebook. Y entonces, por DHL me manda el catálogo. Y todavía me dice, bueno, si no completas tus 180 puntos, porque antes hacíamos 180 puntos. Yo te lo completo. Y le digo, no, no te preocupes. Y ya levanté al primer mamá, ¿qué vas a querer? Hicimos el primer pedido, yo lo llevo a la escuela, empecé a vender. Y entonces, Carla me dijo, bueno, pues es que dice mi vecina Susi, que no vendas, que empieces a inscribir a la gente. Yo me inscribí realmente por comprar producto. Yo no sabía que Oriflame era un multinivel hasta que mi amiga Carla me empezó a decir, no, pues es que aquí, este, dice mi vecina Susi, que a ella le va muy bien. A ella y a su hermana Paulina y que tienen una prima que está creciendo muchísimo. Yo pensaba que a la prima le pagaban porque yo la vi en la revista y cheque de ocho mil dólares. Y la siguiente revista de diez mil y la siguiente revista. Y se huye y se huye y dice, no, pues seguramente a esa señora le pagan para que se pare ahí y le dan los cheques, ¿no? Y hasta que un día Susi me marcó y me dijo, te voy a pasar a mi prima Yuli. Y dije, ay, sí existe la famosa Yuli. Y entonces, bueno, Susi me empezó a decir que empecé a invitar, empecé a invitar, me empecé a ganar los premios chiquitos. Esa época muchas de mis amigas se casaron, entonces yo ganaba los regalos y se los daba como regalos de bodas. Entonces quedaba muy bien con todas ellas. Y así fue como empecé a crecer en el negocio. Luego lanzaron el primer viaje que me gané a Cancún. Cuando me dijeron que era Cancún, dije, órale, válgame destino. Ya tocaron dos viajes en Cancún. Pero pues yo quería conocer a Susi, quería conocer a Yuli, quería conocer la empresa, porque realmente lo que yo conocía de Euroflame era aquí un evento, ¿no? Nada más no conocía a nadie. Y para ese viaje, cuando califiqué para ese viaje, me hice líder 21% en ocho meses. Saludos a Jalisco, saludos a Torreón, saludos a Mérida, saludos a Cancún, Guadalajara, que me están viendo. Y saludos a ti, que lo estás viendo en repetición también. ¿Cómo fue ese paso? Yo nunca toqué el 18, me fui del 15 al 21. Y en 10 años, nunca, nunca he sido 18. ¿Te imaginas tener un 21 que en 10 años nunca se te caiga? Ese viaje lo gané a Cancún, fue muy padre. Fue muy padre poder conocer a la compañía. Y conocí, me acuerdo, a Pamela, a Yuli, a Mónica Barraza. Me acuerdo súper bien que yo me creía mucho porque había hecho el 21% en ocho meses y, pues, había sido la primera en Cancún. Y me acuerdo que me senté en la mesa con ella y le dije, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien, de Ores de los Caos. Ay, pues, yo de Cancún, mira qué gusto. Y le digo, ¿y cuándo llegaste al 21? Y le dije, no, pues, yo en ocho meses. Y tú, y me dice, yo en tres. Y ya, desde ahí me cayó la boca, ¿no? Y al final del día, pues, hoy te puedo decir que también esto, pues, no son carreras, ¿no? No son carreritas. No importa qué tan rápido, sino qué tan para siempre. Después vinieron más viajes. Vino el viaje a Estocolmo, que fue una experiencia inolvidable poder estar en el 45 aniversario. Después gané Punta Cana, Jamaica. Estas dos líderes que empezaron a crecer, Gaby Cárdenas, que la conocí en la Chevrolet, cuando fui a ver, porque a mí me decían que soñara y que hiciera un collage y me daba mucha flojera. Y yo decía, sí, ustedes y sus visualizaciones y el secreto, no creía mucho en eso en esa época. Pero bueno, fui a la agencia de carros. En vez de irme a la BMW, me fui a la Chevrolet y ahí conocí a Gaby. Y entonces ella me sacó un catálogo de su escritorio y me dijo, yo me quiero inscribir a Oriflame, pero en este catálogo que dejó alguien en mi coche no tiene teléfono. Este, para que siempre le pongan teléfono a los catálogos. Y yo le dije, ah, perfecto, pues si tienes aquí teléfono, teléfono, no había nada de internet. Teléfono, habla del 0800 y te vamos a dar de alta. Y ella fue mi primer 21. Mi segunda 21 fue Macheli, que ella vivió conmigo en Monterrey. Nos hicimos muy amigas. Este, vivíamos juntas mi hermana Ale, mi hermana Fernanda, Alejandra y Macheli. Y a Macheli yo nunca la volví a ver después de que vivimos juntas en Monterrey, más que en la boda, en su boda y después en la boda de mi hermana. Y entonces yo le hablé y me acuerdo que le dije, Macheli, pues nunca nos vemos. O sea, sabes que te quiero como hermana. ¿Por qué no te inscribes en Oriflame y nos vemos cada año en los viajes? Entonces, ese es algo que me debe porque nunca he venido a un viaje conmigo, pero espero que muy pronto estemos viajando juntas. Mi tercer 21 fue mi mamá, que también fue muy padre poder compartir, compartir con ella esta experiencia y esta locura cuando yo me acuerdo perfecto, después del viaje a Cancún y Susy no me va a dejar mentir, mentir que vinieron Paulina y Susy a la casa y mi mamá les decía, oigan, pero díganos la verdad, o sea, si ganan lo que dicen que ganan. Estábamos ahí en la alberca en la noche, ha sido un calor del demonio, tomándonos unas chelas y decían, oigan, esta niña no está sola, o sea, tiene un hijo y a mí me decía, estás loca, ¿cómo dejas tu trabajo en la universidad? A mí me delanaba que me seguían hablando para que regresara a dar clases y yo decía, empleada, no, empleada nunca más. Yo renuncié al 12%. No les recomiendo que lo hagan, yo estoy loca, ¿no? O sea, yo renuncié al 12% porque yo vi lo que era el negocio a gran escala, ¿no? Con Paulina y con Susy y con Gaby y con Yuli. Excelente. Sí, Cristino, teníamos ahí una persona que nos ayudaba en la casa que era como mozo y mesero, entonces era la vida del diamante, ¿no? O sea, le dije, Cristino, nos traían la chela. Y, bueno, de alguna manera también en estos 10 años, pues al estar en casa de mis papás, pues yo podía tener esta vida y al vivir en este paraíso que es Cancún, pues yo tenía una vida, pues, cómoda, ¿no? Justamente cuando, cuando se empieza a incomodar la cosa, yo decido renunciar al 12% en la escuela y decir, bueno, pues gano 2 mil pesos en Oriflame, el papá de mi hijo me da 8 mil pesos en ese momento y pues ya, la beca arreglo con la directora que me dejó solo ya media beca porque ya no iba a trabajar en la escuela. Y entonces yo dije, bueno, pues sí la hago. Pero al mes de mi renuncia, el papá de mi hijo me dice, no hay más dinero. Entonces me quedo sin trabajo, sin la beca completa, sin pensión y sin dinero. Entonces fue ahí cuando el 15% dije, es ahora o nunca. Me acuerdo que le dije a mi papá, papá, por favor, si este mes no tengo para pagar la colegiatura, págamela. Pero no hubo necesidad porque me hice 21 bien rápido. Y ha sido un constante en mi vida tener este perro que te está persiguiendo o este sueño muy grande, ¿no? Este sueño muy grande. Después de eso, pues vino a comprar una camioneta. Fui a celebrar el cumpleaños de 5 años a Disney con Santi con mi cheque de 2 mil dólares. Hice cosas interesantes. Pagué mi título de la maestría, que no lo había hecho. Me fui a Disney y le compré una bici a Santi. Y luego, bueno, me compré la camioneta, me endeudé para pagar la camioneta. Después se cayeron los grupos. Se cayó primero uno, después se cayó el otro, después se cayeron los tres. Entonces no ha sido un trabajo fácil. Ha sido un trabajo de mucha perseverancia porque a nadie le gusta que nos digan que no. Lo que pasa es que a mí ya no me da pena que me digan que no. Pero eso no quiere decir que me gusta que me digan que no. A mí tampoco me gusta que me rechacen. Pero lo hago porque tengo un motivo. Entonces, hoy que tú, como yo, estás en este camino de buscar un nuevo título, de conquistar un nuevo sueño, yo lo que te digo es encuentra tu motivo. Si tú tienes un motor y un motivo, todo lo demás se va a dar. Porque vas a dar esa reunión de oportunidad como si fuera la primera, la primera vez, como si fuera la única vez y como si fuera la última vez. Entonces, con ese motor y con ese motivo, todas las cosas que hay que hacer todos los días, todas esas rutinas que a veces son aburridas, cuando tú tienes esa meta grande, las haces. Y continúas y perseveras, ¿no? Yo este mes cumplo 10 años. Por aquí tengo mi primer catálogo. Aquí está. ¡Ay, qué suerte! Mira. Mayo del 2009. A ver si no lo vas a ver al revés. Bueno, creo que lo ves al revés. Mayo del 2009. Ahí está. Mi primer catálogo en Oriflame. Algunos productos ya ni existen. Por aquí lo guardo con mucho cariño. El año pasado le hice un regalo a cada persona que me compró algo en ese catálogo. Le regalé lo que me compró. Y bueno, ha sido un camino y un viaje padrísimo de conocer gente muy linda, de gente interesante, de conocer otros países, de conocer líderes, de aprender de muchas personas, de tener muchos maestros a los que les estoy muy agradecidos. Inclusive líderes que no son mis patrocinadores, a los que yo me he acercado, como Gaby, Graciela, Sarabia, Esther, Bulgarín, Fabiola, Debbie, ¿no? Tanta gente que me ha abierto. Yuli también, obviamente, que me abre su corazón y que todos los días me enseña y me motiva. Justamente platicando con Gaby Molina, me dijo, ¿cómo que vives con tus papás? Y yo, pues sí, normal, ¿no? O sea, soy mamá soltera, pues vivo con mis papás. Y me dijo, ¿cómo crees? Y me dice, escucho a un adiós que se llama Mata a tu vaca. Y cuando lo oí, dije, ching, mi vaca es vivir aquí, ¿no? Entonces empecé a buscar. Y ya hace un año que me independicé. Sí, Lopita, ese fue mi primer catálogo. Me independicé. Ahora vivo en un departamento con Santi. Entonces, obviamente, mi vida de zafiro que llevaba al no tener que pagar ni renta, ni casa, ni agua, ni agua, pues claro que me podía dar una vida de súper lujo y estar en una zona de confort porque ya vivía, no te voy a decir como un diamante, pero sí como un zafiro, ¿no? Porque, pues, todo lo que ganaba era para acá, para pasear y para gastar. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Platicando con Santi, que ahora tiene 11 años. Si te metes a mi Instagram, vas a poder ver una foto que subí hoy a mis historias. Una foto muy linda en donde está Santiago en mis hombros. Bebecito, yo estoy en la cama con la computadora y él tiene varicela. Entonces, en estos 10 años yo he podido ser mamá de tiempo completo, una mamá que educa a su hijo, una mamá que lo lleva a la escuela, que lo trae, que va al fútbol, que ve todos sus partidos, que pueda asistir a las actividades que hay en la escuela. Recuerdo con mucha tristeza una vez una amiga que me dijo, ¿sabes qué es no poder ver dormir a tu hijo? Sus siestas, porque te tienes que ir a trabajar. Entonces, a mí me sigue emocionando encontrar a mujeres como tú y como yo que queremos cuidar a nuestros hijos, que queremos estar en casa para poder aprovechar estos mejores años, que son los años de la infancia, que no van a regresar. Y eso ha sido para mí Oriflame, además de la libertad, de lo que he ganado y de estas personas que han llegado también a mi vida y a mi equipo. Platicando de los sueños, pues uno se la pasa aquí cumpliendo sus sueños propios y cumpliendo sus sueños de los socios y preguntando todo el tiempo, estamos hablando de los sueños y motivándonos y viendo videos y películas y todo relacionado con los sueños. Entonces yo me senté con Santi y le dije, Santi, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el tuyo? Porque yo tengo muy claro el mío, pero ¿cuál es el tuyo? Y Santi me dijo, quiero ver jugar a Messi. Y yo, ¿a Messi? ¿En el Barcelona? ¿En España? Sí, mamá. Le dije, ok, pues dime qué partido quieres ver. Barça Atlético en Madrid y hace tres semanas, acabamos de regresar de 15 días de estar en Europa, fuimos a ver a jugar a Messi, fuimos a ver a jugar el Real Madrid también. Nos echamos dos partidos buenísimos, a mí también me gusta mucho el fútbol. Y bueno, ya de paso se unieron mis papás. Y bueno, además de todo, pues ya conocemos la Sagrada Familia, fuimos a los museos y fue padrísimo poder concretar, ¿no? O sea, estar en ese partido con tanta gente, con la afición y ver al Barça ganar, porque el partido estaba 0-0 y en el último momento, en el minuto 42, da un pase Messi, se la pasa a Suárez, mete gol, y a los dos minutos mete otro gol Messi, terminando 2-0 ganando el Barça. Entonces fue aquello una emoción total y mandado a ser. Y así es la vida, ¿no? Y así es el multinivel. Esto no se termina hasta el último silbatazo. Entonces hoy te quiero felicitar por estar aquí. Hoy te quiero dejar este mensaje de perseverancia, porque no es nada más aguantar, ¿no? Las columnas aguantan, aguantan el peso de un edificio. Es estar aquí, pero con ese mismo entusiasmo de la primera vez. Dar esa reunión de oportunidad con el entusiasmo de la primera vez. Es volver a soñar y enamorarte de tu sueño y seguir cada día soñando más y más grande. Porque a veces pasa que cumples algunos y entonces como que te estancas. Y eso me pasó a mí. Me estanqué y la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Ay, Anita, tú tan buena y ¿por qué no eres diamante? Y también me dicen, ¿tú tan linda y por qué no te has casado? Bueno, el otro día mi muchacho me dijo, ay, usted señora cocina tan rico y ¿por qué no se casa? Y yo, pues, ¿qué tiene que ver? Pero, pero es así. O sea, pues, tal vez no lo necesitaba antes. Ahora ya, ahora ya me urge, ¿no? Me urge y yo te invito a que tú encuentres tu motivo a que te decidas a ser protagonista y a que nunca, nunca, nunca te rindas. Porque este es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, es un trabajo que tiene que, que tiene que tener un motivo más grande porque te vas a desanimar, porque de pronto hay socios que se van, de pronto hay socios que no trabajan, hay socios que tiran la toalla, hay gente que se enoja porque no hay stock, esas cosas malas van a pasar. Saludos, saludos a mi gran compañera de viaje, Ana María, con ella compartí Estocolmo, un beso a Graciela Sarabia también, si me está viendo. Entonces, gracias a todos esos socios de Oriflame, y gracias por haberme acompañado en este camino de 10 años. Y hay que trabajar, hay que trabajar fuerte, y lo importante es no rendirte. Trabajar con disciplina, trabajar con pasión, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Y nunca, 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 nunca dejes de soñar. Si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Acuérdense de ponerle corazoncitos, si les gustó el video. ¿Tienen preguntas? Voy a esperar tantito porque se tardan como que un poco los comentarios. Saludos desde la policía estatal. Estoy de guardia y el Día de las Madres también estaré lejos de mi familia. Espero poder lograr mis metas y mis sueños. Claro que sí, Marlene. Claro que sí, un día vas a poder celebrar el Día de la Madre con tu familia y no tener que trabajar. Saludos hasta Acapulco. Yo voy a estar en Acapulco después de Punta Cana y voy a ir antes a Puebla también. ¿Lo más difícil que he vivido? ¿Lo más difícil en mi vida personal o lo más difícil en Oriflame? ¿Lo más difícil en mi vida personal? Híjole. En mi camino de Oriflame. Pues de repente creen a alguien que te dice que va a hacer el negocio y trabajar con él y que tire la toalla y se vaya. Eso yo creo que es lo más decepcionante, ¿no? Voy a Puebla el 3 de junio. Vamos a estar ahí. ¿Cómo mantengo mi alegría? Yo me motivo todos los días. El otro día estaba leyendo que un líder es justamente el que se automotiva y un líder no está para motivar a los demás. O sea, el líder se autoeduca y se automotiva. Ay, a ver, espérame, se me van. Grande de mujeres. Tengo un grande de mujeres. Pues contar tu experiencia, contar tu historia. Yo creo que con un grupo de mujeres decir realmente ustedes quieren estar aquí. Ustedes quieren poder tener esa libertad que otras tenemos con nuestros hijos. Acuérdense lo que decíamos el otro día, ¿no? Hay que hablarle a las mujeres que tienen hijos de una manera y a las mujeres que no tienen de otra. Ahora, a ver, creo que se me pasó una pregunta. Por aquí vi. Saludos a San José. ¿Qué título hoy? Soy oro y estoy calificando el oro senior y espero terminar el año calificando diamante. Saludos a Monterrey. Sí, este, Mata tu vaca es un libro y está el audiolibro. Yo ese me lo oí. Hay muchos libros que he leído. Bueno, este, mañana vamos a estar hablando sobre la pastilla mágica para bajar de peso. En mi Facebook generalmente estoy compartiendo bibliografía. Saludos desde Ciudad del Carmen. Saludos desde Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Preguntas más que tengan. Señoras, feliz día de las madres. Que la pasen padrísimo. Saludos desde Puebla. Sí, allá nos vemos. Vamos a hacer ahí un evento. Va a estar Yuli en Puebla también. Y allá vamos a estar. Después nos vamos a Punta Cana. Ya les contaremos cómo nos va. Saludos a todas. Saludos desde Nuevo Laredo. Los libros los tengo por allá. Sí, soy super nerd. Me gradué con mención honorífica de la universidad. Soy super nerd. Me encanta leer. Me encanta leer. Me encanta estudiar de multinivel. Pues yo no sabía mucho de multinivel. Consejos para hacerlo de internet. Bueno, internet tiene varias plataformas. Tenemos Facebook, que es la más usada. Tenemos Instagram. Tenemos WhatsApp también. Entonces, este, por internet. Ahorita la onda son los videos. Los videos. Los videos son la onda en internet. La pastilla mágica. Mañana les voy a decir cuál es la pastilla mágica para bajar de peso. Si son primerizas y se desaniman cuando les dicen que no. Eso es algo a lo que te tienes que vacunar. Te tienes que poner una vacuna, así como la de los niños, lo que sientes cuando te dicen que no. Porque la gente te va a seguir diciendo que no. A mí me siguen diciendo que no. El otro día hicimos el experimento de ir a prospectar a la plaza con la Skin Expert, haciéndoles el diagnóstico de la piel. Mucha gente nos dijo que no. Gente nos dijo que sí. La gente dijo que sí. Le hicimos el análisis. Pero el punto es, cuando te dicen que no, no te lo tomes personal. No me están diciendo que no a mí, Ana. Están diciendo que no a un proyecto. ¿Quién se lo pierde? Ella. Cuando pago mi renta, la pago con el dinero que la gente que me dijo que no. No, no me dan ni para mi renta ni para mis viajes, ¿no? Cuando estoy en el viaje, estoy por la gente que dijo que sí. Gracias a todas las socias protagonistas que se conectaron hoy, que están viendo este video. Gracias a ustedes, equipo, porque sin un buen equipo no hay un líder tampoco. Bueno, primero, yo también creo que los títulos no te definen, ¿no? O sea, yo creo que cuando consiga un título como el diamante, seguramente va a querer otro más. Y me pongo siempre en metas muy grandes, ¿no? O sea, después de que me compré el coche, Santi y yo queríamos conocer la nieve. Entonces nos fuimos a conocer la nieve. Ahora nos fuimos a España. Yo quisiera un departamento en la playa. El círculo más cercano. Pues es curioso. Mi hermana, por ejemplo, no está haciendo ya el negocio conmigo. Ahora que han pasado 10 años, la gente me felicita mucho de ese círculo cercano. Y me dice, ¡ay, qué padre! Ahora 10 años, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero hace 10 años me criticaban. Y hoy me dicen, ¡ay, qué padre! Y felicidades. Ese ejemplo del mesero y del café es justo de este libro. Lo pone Sara Robinson. Ese mesero, no, como que dice, ¿no? O sea, estás en VIPs, pasa la señorita con su taza. ¿Quiere café? Sí, me sirve. ¿No quiere café? No, gracias. Se va. No se va llorando, no se va sentida. Simplemente se va. Y al rato regresa. ¿Quiere café? Sí, no. Gracias. ¿Te sirve? Y si no, quiere, se va. O sea, aquí, cuando tú presentas la oportunidad pensando que tú eres el que tiene el sartén por el mango y el que tú realmente eres el que tiene ese beneficio, la presentas con otra actitud, ¿no? A mí me sigue emocionando compartir, a mí me sigue emocionando platicar de Oriflame por lo que he logrado y por lo que está por venir, por lo que está por venir. Yo creo que a lo largo del tiempo a veces vas entendiendo por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, porque si no me hubieran corrido a la escuela no estaría hoy aquí. Si no se me hubieran caído los 21, no sabría cómo es esa frustración que a veces tienen los socios. Muchas cosas van pasando en tu vida por un propósito más grande, pero a veces necesitas tiempo para entender qué es lo que pasa, ¿no? Y a veces estamos nada más por el título y queremos ganar el título y entonces nos llega y nos frustramos en vez de disfrutar el camino. De verdad, yo creo que he disfrutado mucho este camino en llegar y ya no estoy agobiada por querer pensar en cuándo voy a hacer, cuándo voy a hacer. No, estoy relajada, estoy haciendo lo que tengo que hacer todos los días y sé que al final el resultado se va a dar. Sé que se va a dar, sé que la perseverancia paga, como dice Pulgarín, y que la disciplina también lo hace. Entonces es lo que estoy tratando de hacer, hacer las cosas que tengo que hacer todos los días para lograr ese objetivo y este año pues que sea el año de cosechar. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Me dio muchísimo gusto tenerlas aquí conmigo en vivo. Espero que si ves este video después lo compartas. Búscame en Instagram como arrobachicaoriflame. Nos vemos en Punta Cana. Te deseo un feliz Día de las Madres. Espero con todo mi corazón que tus sueños se hagan realidad y sobre todo que nunca dejes de luchar y que te decidas de una vez por todas a dejar de ser testigo y a empezar a ser protagonista de esta historia que es la tuya. Chao, chao.